el capítulo 3 del libro de romanos contiene muchas enseñanzas preciosas sobre la salvación humana al principio pablo presenta una verdad fundamental todos somos pecadores en el versículo 10 12 y 23 leemos no hay un solo justo ni siquiera uno todos se han descarriado a unas se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno no hay uno solo pues todos han pecados y están privados de la gloria de dios si todos somos pecadores la razón de esto es que ya nacemos pecadores entonces nuestro problema no son nuestras acciones sino nuestra naturaleza imagínese un árbol de naranja él es un naranjo no porque da naranjas pero da naranjas porque es un naranja si un naranjo no da naranja sigue siendo naranja de la misma forma somos nosotros pecadores nuestras acciones pecaminosas son sólo los frutos de nuestra naturaleza pecaminosa si un pecador pasa un mes sin cometer acciones pecaminosas sigue siendo un pecador pues su problema no está en lo que él hace sino en lo que él es y cuando hablamos de naturaleza sólo nuestro creador es que puede transformarla es por eso que pablo afirma en los versículos 24 y 28 pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que cristo jesús efectuó porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige ya que nuestro problema está en nuestra naturaleza entonces no sirve hacer buenas acciones con el objetivo de justificar no sirve de nada pues no resuelve nuestro dilema la solución está en la gracia de dios él decidió morir por nuestros pecados pagar el precio de nuestra redención cuando somos justificados por su gracia pasamos a obedecer no para alcanzar la salvación sino para agradecer por la salvación ofrecida gratuitamente